Los originales, colgaste la luna. El blanco en tu espalda viene con el puesto. Tienes que responder siendo fuerte. ¿Qué nos has hecho? Es la maldición de los crecientes y estarán atrapados en su forma de lobo. Está invadiendo la propiedad. Toda el área pertenece a la compañía de desarrollo. Mi equipo y yo somos de control animal. Hayley. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Hayley? ¿Dónde está y hoja? No. 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 Davina, déjame salir ahora o juro que te asesinaré Puedes intentarlo O podemos hablar como adultos Me secuestraste con magia la noche que puedo ver a mi hija Y quieres pedirme que hable contigo Te traje aquí para ayudarte El haya te pidió hace meses que rompieras el hechizo y dijiste que no La regente de aquel arres no debe hacerles favores a los Michelson Pero podemos ayudarnos Oye, tengo acceso a los ancestros de hechicería Yo puedo canalizar el poder que creó el hechizo que usaron en ti Y podrías liberarte Bajo tus términos, supongo Habla Hay una bruja en los aquel arres que odia que sea regente Quiso asesinarme Si contraataco iniciaría una guerra civil y no quiero hacerlo Bien Dime a quien hay que asesinar Bebe mi sangre Estoy bien Hay que hallar a Hailey No hay señales de ella ¿Y los cuerpos? Colocaron trampas en todo el pantano Luego nos acribillaron a tiros Los lobos que nos asesinaron se alejaron ¿Cuántos cuerpos viste? Una trampa no detendría a Hailey ya convertida Nada la detendría para ver a su hija Algo pasó ¿A dónde vas? Llevo a mi sobrina a casa Y seguiré buscando Quédate aquí y cuida a los caídos No, no Tengo cinco horas hasta ser lobo otra vez Laia Es mi esposa